Se estima que más del 50% de la población mexicana tiene problemas de salud visual que deben atenderse con un diagnóstico integral de la salud de los ojos, como la detección de algún padecimiento o condición visual, hasta la calidad de los armazones que se usan. Por el avance en la tecnología de los instrumentos de medición, se pueden analizar todos los factores relacionados a la salud visual de las personas. Y de ese 50%, solo la mitad cuenta con una solución, con una corrección. Entonces, para nosotros es muy importante que todos los mexicanos puedan ver bien, porque sabemos que viendo bien se pueden desarrollar, pueden tener una vida mejor. La innovación en los aparatos optométricos da mayor precisión a los diagnósticos. Tenemos unos equipos que son el córnea, que precisamente es un topógrafo que nos permite poder analizar la superficie de lo que es nuestra córnea, directamente en los ojos. Aquí tenemos lo que es un tonómetro de aire de no contacto, que nos permite poder analizar la presión intraocular de lo que es el ojo del paciente y poder detectar alguna enfermedad como lo es el glaucoma. Con la información, los oftalmólogos pueden detectar los padecimientos y condiciones oculares para ofrecer tratamiento adecuado. Somos seres visuales, somos seres que dependemos mucho de lo que son nuestros ojos, de lo que es nuestra vista. Entonces, el poder tener una examinación periódica de nuestros ojos nos va a permitir tener una mejor calidad visual, poder disfrutar de lo que es todo nuestro entorno de la mejor manera. Las revisiones de la vista se deben hacer con una frecuencia de una vez cada dos años en la juventud y cada año en la edad adulta. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa, lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos. Tele Yucatán te informa, lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.